¡Qué maravilla! Y mi micro y mis cosas. Toma, tu micro lo tengo yo aquí. Calentito y todo, ¿no? Todo, ahí te lo he guardado. Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde para echar atrás Señora Yo era parte de su vida y él Mi sombra Cuando supe que existía usted Ay, señora Y a mi mundo Era solo él Señora Yo llevaba dentro de mi ser Su aroma Y él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede Apartarlo de mí 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 Y cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, yo llevaba dentro de mi ser Su aroma Y alguien me dijo que era libre Como el vagabundo Que era libre Como la hoja seca Era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Feliz, feliz Feliz año Año y hasta el año que viene Hasta el año que viene Año y hasta el año que viene La tierra Al año que viene Porque ella